Nosotros queremos dialogar, queremos sentarnos de verdad a discutir que se resuelva de manera inmediata, parar los despidos, parar las suspensiones, que el gobierno habilite un decreto de necesidad de urgencia o que dé paso a la ley que vetó. Hay que parar los despidos de la Argentina. No duerme tranquilo ninguna familia de trabajador en esta patria. Ahora, paritaria sin techo, inmediatamente, sáquenle la pata de encima a la paritaria. No se puede discutir con un gobierno que dice 18, 19. Queremos aumento de emergencia para los jubilados. Hay que parar las importaciones porque si no van a seguir entrando cosas que compiten con productos, que compiten con los que se fabrican aquí y las pymes están arruinadas. ¿Qué plan económico hablan? Terminar con mezquindades entre el campo popular. Hay que entender que sin unidad, como dijo en una oportunidad el compañero Goyaki, no tenemos destino. A lo contundente, el 6 de abril, que no huele de una pluma en la República Argentina, que no haya un solo trabajador en su puesto de trabajo.